Música ¡Hola chicos! Bienvenidos, soy Blessur Vamos con un combate contra suscriptor Y en este caso, creo que el combate Fue de alguno de mis directos, no recuerdo Porque estoy con la cabeza en mil sitios Si fue de un directo de Twitch El cual hago bastantes por allí, combatitos Diferentes, o de algún directo de Youtube De acuerdo, lo que si que os Propongo ya, en este combate Es que si lo apoyáis con los likes, voy a pedir Nunca pido una cantidad exacta Porque creo que los likes, digamos que me los dais si os mola O no os mola el vídeo, y es como tenéis que dar el like ¿No? Pero yo creo que hay Un vídeo que es el Vídeo y el combate donde Más mala suerte he tenido En mi vida, y no digo de Ah, te metí un crítico, no, no, no Hablo de el peor vídeo De mala suerte para mi Desfavorable, ¿vale? Pero para ello Creo que este vídeo llegue a Por lo menos 3500 likes ¿Vale? Yo creo que si que podéis darle ¿Vale? Y os lo prometo que os lo enseño Os lo prometo que en la siguiente semana Vuestra semana finales os lo enseño, ¿vale? Vais a flipar Cuando veáis ese vídeo, nunca más Vais a decir que tenéis vosotros mala suerte No, no, no Ahí me la llevé toda yo, ¿vale? Bueno, en este caso, el combate contra Terminator Suscriptor, tenía muchas ganas de combate Ya por fin encontrarme un combate individual Y yo tenía muchas ganas de jugar con mi team Pollos hermanos, ¿qué otra cosa añado? Antes de empezar el combate Otra cosa la voy a añadir Voy a dejar por aquí una encuesta Aquí a la derecha, ¿vale? Donde también he hecho esta misma pregunta Esta misma encuesta por Twitter Que está aquí, ¿vale? Donde es una pregunta que siempre he querido hacerosla, ¿vale? Que yo sé que tengo varios equipos de singles Ya terminados, creo que tengo 5 o 6 equipos Ya finalizados Pero realmente no sé qué equipo es el que más me pega a mí Como el que más me representa, ¿no? Yo creo que estoy entre dos Pero no creo que mi opinión influya Así que no voy a decir qué equipos son Los que yo creo que más me representan Así que espero que dejéis una buena Una buena, digamos, opinión aquí en la encuesta Aquí, que va a salir justamente aquí, ¿vale? Una encuesta donde pondré varios de mis equipos Y tenéis que dar vuestra opinión De cuál me representa más, ¿vale? Y una vez dicho esto, ahora sí Tenía un montón de ganas de jugar con el team El team Pollos Hermanos El cual, que ya conoces a Coco y Haulucha Que nadie me ha dicho nada del banner Que los he añadido en el banner del canal Sí, 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 ¿vale? Donde el equipo fue creado no por ellos No por esa core Esa core es muy, muy cañera No por ellas Sino para jugar con Golisopod Y añadí también a Mega Agron, ¿vale? En este caso, tiempo de semanas Mega Agron, Mew, Golisopod, Curem Black Coco y Haulucha Y por la parte de mi rival Un equipo bastante Más Fat Balance Quizá más, eh... Resguardadito Que tiene a Mega Gardevoir Que pega muy bien por el lado especial Tiene a Nihilego Que por el lado especial Es muy rápido Pega muy bien Ferrozor y Tentacruel Se cubren para mí bastante bien Las debilidades, ¿de acuerdo? En la tierra la cubre bien Ferrozor En el Ciclo lo cubre bien Ferrozor En el fuego lo cubre bien Tentacruel Y encima también está Bocarnia Y Tirantrum, ¿vale? El fuego lo tiene sobradísimo Aparte también está Nihilego Luego está Volcarona y Tirantrum Que los dos son muy peligrosos Uno por el lado especial Y otro por el lado físico Es más tirando a especial el equipo Que a físico Pero no olvidaros de que Ferrozor Y Tirantrum pega por ese lado Así que chicos Vamos a ver con este team Este nuevo combate Del team pollos hermanos ¡Vamos allá! Empieza el combate Contra Terminator Y su coraza De como o Él me lanzó a Gardevoir Como primer Pokémon, ¿vale? Un Pokémon Hada, por cierto Que pega muy bien Por el lado especial Como he dicho en el preview Yo le lancé a Agron Creo yo Que al empezar Lo hice bastante bien Él mantuvo el robustez Con el rastro Digo, se va a quedar Con Gardevoir Para aguantar Quizá el golpe Y hacerme cualquier porquería A Agron Pero lógicamente No se fía De que Mega Agron Se la pueda liar muchísimo Y de un golpe tipo acero Como el que tengo Lo reviente Así que Cambia de Pokémon Y saca a Ferrozor Un Pokémon Más seguro Por así decirlo Ante Mega Agron No pasa nada Al primer turno Me da libremente Meter las Tramparrocas Esto ayuda luego A que Haulucha Y Coco La puedan liar De acuerdo Por cierto, creo que yo Ahora mismo El equipo que más disfruto Con el que más ganas tengo de jugar Es este Ahora mismo Ahora mismo, ¿vale? Lanzo a Mew Por lo siguiente Tramparrocas De acuerdo Él me las devuelve Así que Tramparrocas Para mí también Pero yo tengo de Fog En Mew Y realmente Las Tramparrocas Me molestan un poco En Golisopod Un poquito Y ya está para mí Esto es una sorpresa De Mew Lo tengo especialmente Para los Seasor Ferrozor Y cualquier Pokémon Acero que me quiera fastidiar A mí me trae ganadoras Y encima con Mew Tengo el Fuego Fatuo Lo tengo a posta Es un falso juego En el equipo Porque me hace falta Por coberturas De acuerdo Las ganadoras Le sirven a Ferrozor Para curarse la vida Y mantenerse vivo En el combate Retira Así que el Pokémon Que entre Puede aguantar El golpe de Nijilego Y aparte Se curará vida Con las ganadoras Pero las rocas Le quitan vida Si tenía la Santa Vita Manda Focus En Nijilego Que es probable Que la pueda tener Se le acaba de romper Aparte El Fuego Fatuo Era por si entraba Un Pokémon más agresivo ¿Vale? Así que mientras El que entra Se lo puede comer Se lo come Nijilego El Fuego Fatuo Que le da lo mismo Porque pega Normalmente Por el lado especial Así que me da igual Y él recupera La rocas Con las ganadoras Que han sido infectados Por ese Ferrozor De mi rival ¿Vale? La quemadura Le quita un poco De vida Un poquito Y ahora Que voy a hacer Chicos Retirar a Mew Para no pasarle Más vida A Nijilego Y entra Aggron Obvio Haga lo que haga De movimiento Mega Aggron Es un buen Pokémon Para aguantar A este Pokémon Veneno Roca Joya de Luz De acuerdo Me golpea Un poco eficaz Siendo un Pokémon A cero Así que estoy muy tranquilo Y la quemadura Avanza Aquí viene Una jugada Muy arriesgada Que lo yo Por parte de mi rival Pensó quizá Que cambiaría Veo que no para hacer Joya de Luz Quizá sea Scarf Y yo que hice Terremoto Obviamente A Mega Aggron Me lo ha dejado Bastante tocado Pero el terremoto Es un x4 Recordad que es Veneno Roca Tiene poca defensa física Y lo tumbo El sacrificó A Nijilego O bien Porque se pensaba Que iba a cambiar De Pokémon O bien Para hacerme Todo el año posible Y meter a su Pokémon Como Ferrazón En turno limpio De acuerdo A la roca Le quita un vida Yo también tengo rocas Obviamente Y ahora Aggron Me lo cambió Manualmente Y saco a Golisopod ¿Por qué? Muy fácil Puedo meter Tengo las rocas Aunque me haga daño Con las trampas rocas Me da lo mismo Vale De nada Conéctalas No pasa nada Golisopod Va a darme el momentum Que necesito Y encima he dicho Que tengo púas Puedo meter una fila De púas Gratuita Para luego empezar a barrer Con el pedazo de escoba Deja o lucha O puedo meter un desarme Que tampoco estaría mal Al cambio Porque le cambié El hilo ariete Por desarme Mi Golisopod Entra Tentacruel Que va a hacer giro rápido Seguramente Pues si meto La fila de púas La os hace daño Aquí viene el desarme Así que el objeto Atentacruel Mitad de vida Lodo negro Fuera Las nadadoras Me siguen quitando vida Pero Me dejan a un rango Casi Casi De que salte Esa retirada Con el support Por lo tanto Me toca cambiarlo manualmente Y ahora saco delante A Coco ¿Por qué? Posiblemente Haga giro rápido Que se quite Las tramparocas De su campo Y con Coco Puedo presionar A cualquier Pokémon Incluso que entre Ya sea Fresa o en el que sea Pero no hizo giro rápido Se arriesgó otra vez Y metió Las púas Tóxicas Eso que significa Que todo Pokémon Que salga Y toque el suelo Aparte de hacerme daño Con las trampas rocas También me puedo envenenar Solamente envenenar No gravemente Mete a Ferozon Obviamente La rocas le quitan vida Y yo hago Volteo cambio Vuelvo a ganar Momentum Esto deja A Ferozon Muy muy tocado Lo guardo Y meto En turno limpio Ya a Jaulucha Jaulucha No toca el suelo Chicos No lo toca Porque es un Pokémon Que no Esa volador No toca el suelo Se activa La semilla electro Duplico velocidad Con el liviano Y ahora me meto Un danza espada Y diréis Pero Ferozon te puede hacer daño Si Pero necesito ese bosteo Más en ataque Para acabar con todos los Pokémon De mi rival Drenadoras Vale Me va a desgastar Todo lo posible De Jaulucha Tiene aquí Un problema Jaulucha ha entrado En un momento del combate Bastante rompedor Vale La puede ligar Muchísimo Veremos como contrar Esta mi rival Aquí Obviamente No hice el patada Salto alta Por si tenía el protección Y me suene un caballo solo Así que acrobata Rango suficiente Para acabar con Ferrazor La puta Pero me quita vida También el casco dentado Me quedo a mitad de PS Y esta la drenadoras Pero chicos Las drenadoras Entran a jugar Después del turno No cuando entra el Pokémon Así que Entra Tentacruel Las rocas Lo dejan a mitad de vida Aquí no entran Las drenadoras a jugar Entran después Acrobata chicos Le pego un golpe Muy potente A Tentacruel Encima con una espada echado Cae Tentacruel Y Jaulucha Hace lo que mejor sabe Le preparan el terreno Y ya se encarga a él De intentar Barrer Vale Entra Tirantrum Si también puede tener La banda Focus Se la acaba de romper Por las trampas rocas De Mega Agron Y ahora Patadas Alto alta Podría haber fallado Obviamente Pero a cierto En Tirantrum Lo reviento En dos trozos Tirantrum Vale Se acabó Este Pokémon De acuerdo En verdad Son más Pero no importa Cae Tirantrum De un patadón Entra Gardevoid Y ya están Las rocas Y ahora me deja Tiritando El rastro Copia La habilidad Liviano Pero no ha perdido El objeto No puede duplicarse La velocidad Gardevoid Y ahora Mega Evoluciona Para intentar aguantar Todo lo posible Pero claro Aquí puedo hacer Un Puya Nociva Un Acróbata Con Stab De acuerdo De Mega Agron Aguanta mucho mejor Por el lado especial Que el físico Así que lo tiene Realmente difícil Acróbata De Jaulucha Tumbo A Mega Gardevoid Y únicamente Ya le queda El último Pokémon A mi rival Que es Majestir El mote De Volcarona Pero las rocas Me las van a poner Ya en bandeja Mitad de vida Para ver si las tramparocas Me han ayudado mucho A la escoba Jaulucha Ya que mi rival Se retira y me concede El combate ¿Vale? Es un combate En el que Diréis Que fácil lo has tenido No y si ¿Vale? ¿Por qué lo he tenido fácil? Quizá Porque me conozco Muy bien este equipo Esta core Jaulucha Coco Es muy peligrosa Y Golisopo Y Mega Agron Se encargan Normalmente De preparar el terreno Para que Jaulucha Pueda entrar Después del campo De Coco Y destrozar ¿Vale? Actualmente es el equipo Con el que más ganas Tengo de jugar Y se adapta Creo yo Mucho A mi forma de jugar Muy ofensivo Es O bien me matas O acabas con mi equipo Rápidamente O bien yo acabo Con tu equipo Lo más rápido posible Eso me permite también En combates Contra suscriptores Poder variar O poder combatir Contra más gente Obviamente La última La última forma O dinámica Que he hecho Los directos O los combates Contra suscriptores Es hacer lo siguiente Es ponerme todos mis equipos Que quiero jugar En las cajas de combate Y cada combate Jugar con el equipo Que más me apetece Eso que me evita Me evita si hay algún Típico Counter de equipo Que me quiera hacer Aposta Para fastidiarme El equipo Que también los hay Obviamente Que no le gusta Practicar con su equipo Si no vienen a fastidiar Que no pueda Porque a lo mejor Juego un combate Con el Team Apoyos hermanos O el siguiente combate Juego con el Trick Room Que no tiene nada que ver La dinámica del equipo O la estrategia O el arquetipo de equipo Con lo que estaba Él preparado Para contearme Entonces me permite Eso variar Y jugar tranquilo Y si me gana Me ha ganado Y ya está No estoy en Me ha hecho el counter Me ha hecho el counter Así es imposible Creo yo Que coincida mucho Que me ha hecho el counter Para el equipo Que coincida yo con el mío Es muy difícil Es mucho menos probable De que pueda ocurrir Así estoy más tranquilo Hago esa dinámica Jugamos todo Disfrutamos todo Veo más varios equipos De los míos Y sigo chicos En la beta Beta Del equipo de Gengar No sé que le pasa a Gengar Que no acabo de estar Cómodo con él En este metagame En este En Ultrasol Y Ultraluna No quiere decir Que no siga intentándolo Como si me pongo cabezón Como me puse cabezón Con Golisopod Saqué un equipazo A mi parecer Puede ser que no sea El mejor del mundo Me da igual A mi me da Muy buenos resultados Y disfruto Con los Pokémon Que saco Recordad que Golisopod Es para mi Uno de los Pokémon Que más me gustan De todo el juego Aunque hay gente Que ni lo mire Me parece un Pokémon Precioso Aunque hay gente Que lo ve feo Me encanta La estética del Pokémon Es para mi Muy innovador Y creo que se merecía Tener un equipo Y me encanta Encima el equipo Que forma El equipo de los hermanos Con Megagron Mew Golisopod Kuren, Black, Coco Y Jaulucha Son estéticamente Una maravilla Encima competitivamente Son lo mejor Para mi Para mi Vale Para mi me gustan Muchos estos Pokémon Vale Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón de este combate Fugaz, rápido Veloz Ofensivo Decid pues hermanos Que es mi forma de jugar Más espada que escudo Igualmente respeto Todas las formas de juego Del mundo entero Vale chicos Os mando un fuerte abrazo Dejad un buen like En el vídeo Si queréis ver El vídeo De más mala suerte mía Del mundo mundial Entero De toda mi vida Llegar a 3500 likes Sé que podéis Yo con Facebook Sé que podéis hacerlo Vale Dejad ahí una manita arriba Si hay que reventar el like Que de arriba Y también suscribiros A mi canal Si no estáis Porque me ayudáis Un montón Me ayudáis Besazos Chao 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 Abdullah